A veces solo necesitamos una historia que nos haga detener y reflexionar sobre la vida. Los dramas no solo nos entretienen, sino que también tienen la capacidad de tocarnos profundamente y hacernos pensar en las emociones más profundas. Hoy te traigo 5 dramas que no solo te hará reír o llorar, sino que también te hará cuestionar y reflexionar sobre la vida. Goblin cuenta la historia de Kim Shin, un ser inmortal que carga con el peso de siglos de soledad y culpa. Lo que más resuena en este drama es su búsqueda por encontrar la paz y el descanso, algo que solo puede conseguir al encontrar a su novia, la única que puede librarlo de su inmortalidad. Pero más allá del romance épico, Goblin toca temas profundos como el arrepentimiento y el sentido de la vida. A través de Kim Shin vemos como la inmortalidad, que podría parecer un regalo, en realidad se convierte en una carga insostenible. Nos hace cuestionar si vivir para siempre realmente nos haría feliz o no. Al final, lo que hace que la vida valga la pena es su brevedad. Este drama nos recuerda que la muerte, aunque dolorosa, es algo que da sentido a la vida misma. Este drama nos enseña que la verdadera riqueza de la vida está en los momentos, en las conexiones humanas y en aceptar que el tiempo es limitado. A veces vivir eternamente no es una bendición, sino todo lo contrario. Además, es un recordatorio de lo que realmente importa. Y dime, ¿te gustaría vivir a ti para siempre? It's ok to not be ok Es un drama sobre dos personas heridas. Moon Kantaya, un cuidador que ha pasado su vida reprimiendo sus propias necesidades. Y Kumun Yeon, una escritoria de cuentos infantiles con un pasado traumático. Este drama se sumerge profundamente en el tema de la salud mental, mostrando como nuestras cicatrices del pasado nos afectan, pero también como podemos aprender a sanarlas. Lo más poderoso de este drama es como retrata la vulnerabilidad emocional. No importa cuán fuerte pretendamos ser, todos cargamos con nuestros propios traumas y miedos. It's ok to not be ok nos recuerda que está bien no estar bien. Un mensaje sobre la importancia de enfrentar nuestras emociones en lugar de reprimirlas. La sanación no es un camino fácil ni rápido, pero siempre es posible cuando nos permitimos ser vulnerables y aceptamos la ayuda de los demás. Este drama nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre podemos encontrar apoyo en aquellos que nos aman. Y mientras decía esta frase estoy seguro que vino alguien a tu mente. My Mister Es un drama que gira en torno a Pardo On, un hombre de mediana edad que se siente atrapado en una vida llena de insatisfacción. Y Lin Giang, una joven que lucha por sobrevivir en un mundo cruel, juntos encuentran una conexión inesperada en medio de su sufrimiento. Lo que hace que este drama sea especial es su presentación de la empatía. Ambos personajes están rotos de diferentes maneras, pero lo que los une es su capacidad de entender y respetar el dolor de otro. El drama es una reflexión sobre cómo las conexiones humanas pueden ser nuestra salvación, incluso cuando la vida parece insoportablemente dura. Este drama me dejó un mensaje muy profundo, y la cual es que a veces el simple hecho de escuchar o estar allí para alguien puede ser el acto más poderoso. My Sister nos enseña que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, siempre hay alguien que puede compartir ese dolor con nosotros y hacernos sentir menos solos. Sigue la historia de Jan Heuray, un joven que se enfrenta al despiadado mundo corporativo después de fracasar en sus sueños de convertirse en un jugador profesional de Badook. Este drama refleja la lucha por encontrar sentido y propósito en la vida, especialmente en un entorno donde el éxito parece estar fuera de nuestro alcance. Este drama es un retrato realista de las dificultades del trabajo y la presión de la sociedad. Nos muestra que el éxito no siempre llega de la manera en lo que lo imaginamos, y que la perseverancia, más que cualquier otra cosa, es la clave para encontrar nuestro lugar en el mundo. La vida a menudo no se desarrolla como lo planeamos, pero este drama nos recuerda que el verdadero éxito no es ganar, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Cada paso que damos en la vida, incluso los más difíciles, nos llevan a algún lugar significativo. Si alguna vez has sentido que no perteneces o que el éxito está lejos de tu alcance, este drama te dará muchas lecciones. Es una historia que refleja la vida misma y las luchas que todos enfrentamos a diario. Navillera es una historia sobre los sueños que parecen imposibles, pero que nunca desaparecen. Shin de Okchulu, un anciano que siempre quiso ser bailarín de ballet, finalmente decide perseguir sus sueños a pesar de su avanzada edad. Este drama nos habla sobre la importancia de no rendirse, sin importar cuánt tarde creamos que es. Este drama es un canto a la esperanza y la pasión. A menudo creemos que hay un límite de tiempo para cumplir nuestros sueños, pero este drama nos muestra que no importa cuándo, siempre es posible perseguir lo que realmente amamos. La vida no es una carrera, es un viaje en el que siempre tenemos la oportunidad de reinventarnos. Nunca es tarde para vivir de verdad, y eso es lo que nos enseña este drama. Los sueños no tienen fecha de caducidad, y que mientras haya voluntad, siempre habrá una oportunidad de hacerlo realidad. Y cuéntame, ¿tienes algún sueño que quisieras lograr? Cada uno de estos dramas no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida. Desde la búsqueda de nuestro propósito hasta la aceptación de nuestras emociones, cada historia tiene algo que ofrecer. ¿Has visto alguno de estos dramas? ¿Qué otras historias te han hecho reflexionar sobre la vida? Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorito y qué lección te dejó. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mi nombre es Dirkken y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte mis próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!